Aviones que ofrecen conexión a internet durante el vuelo. La mayoría de las personas que viajan en avión tienen que poner sus dispositivos en modo avión durante el vuelo. Pero una nueva tecnología basada en la luz podría permitir que las personas permanezcan conectadas a internet incluso durante el despegue y el aterrizaje. Las bombillas LED ubicadas en la parte superior de los aviones, que se apagan y encienden millones de veces por segundo, tan rápido que no se pueden percibir por el ojo humano, pueden enviar datos 100 veces más rápido que el Wi-Fi tradicional. Airbus, una compañía que se autodefine como pionera en la industria aeroespacial, ha estado trabajando en la instalación de esta tecnología llamada, LIFE, en sus aviones, ya que evita la interferencia con los equipos electrónicos que ha llevado a restricciones en la conexión inalámbrica a internet. Y al mismo tiempo ofrece una seguridad mejorada. El término, LIFE, es una mezcla de la palabra light, luz en inglés, y Wi-Fi, conexión inalámbrica. Por ahora, acceder a internet vía, LIFE, requiere un adaptador o llave especial que se conecta a las computadoras portátiles por el puerto USB. Sin embargo, esta característica aparece en el código fuente del último sistema operativo iOS creado por Apple, lo que sugiere que la tecnología podría integrarse en todos los dispositivos móviles en el futuro. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Gracias!